Desde el Instituto Deporte y Salud, los mejores consejos de la doctora Patricia Sangenis. Vamos a ver algunos ejercicios para hacer en esos momentos que usted no está haciendo nada específico o quiere relajarse y descansar. Por ejemplo, mientras está viendo televisión o en algunos segundos cuando está usando la computadora, primero a estirarnos al cielo. Vamos con los dos brazos arriba, estirada, 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 estirada y si puede doblar las manos y tratar de tocar el cielo, mejor. Mantengo unos segundos, aflojo, esta posición la repito varias veces y ahora lo que vamos a trabajar es un poquito los laterales del cuerpo, que los usamos tan poco. Dejas caer lateralmente el cuerpo como si quisieras tocar con los dedos el piso. Ojo, no dejar caer la cabeza, la cabeza tiene que estar alineada con la columna porque lo que se flexiona lateralmente es el tronco, es un trabajo de tronco. Ahora, si usted es más activo, vamos a mostrarle una forma más activa. Déjame sacar la silla, te pones de rodillas, aquí mismo. Yo bajo con vos y a tratar de tocar con la punta de los dedos el piso. Ahí, cuidado la cabeza, alineala con la columna, mantengo unos segundos, seguramente ya está sintiendo el trabajo, cuidamos la respiración y otra vez hacia el otro lado. Usted que está sin hacer nada activo, esto lo va a ayudar a relajarse y al mismo tiempo a trabajar la parte lateral del tronco. Aproveche esos segundos. Con la vuelta a lo clásico en siluetas puras e inspiradoras, con texturas y cortes impecables en tres estilos profundamente ligados por la estética del trabajo, de esta diseñadora inquieta y perfeccionista, nos propone poder jugar con el romanticismo, la inspiración romana y la sensual sirena, integrados en una serie de vestidos donde juegan los detalles, espaldas, escotes, pinzas, detalles que transforman cualquier silueta en sexy. Como es característico de Morín Dinar, la mezcla de textura que cuidadosamente selecciona para cada vestido, deja ver un trabajo que refleja estilo y modernidad. Estamos con Néstor Lavallios, director del resort de Campo y Polo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marisa? Bueno, bienvenidos acá al lugar. Estamos acá muy cerquita de Buenos Aires. ¿Para qué público está dirigido el resort, Néstor? Bueno, el público es un público que quiere descansar, que viene tanto de capital como lo de los alrededores, ¿no es cierto?, de zonas cercanas a la capital. Familias, familias con chicos, con chicos chiquitos. Bueno, en general está parejas también y gente ya de la tercera edad. Es decir, es amplio, ¿no es cierto? Lo que abarcamos es, diría, para todo el mundo. ¿Y qué actividades, por ejemplo, pueden realizar acá? Bueno, en primer momento, ¿no es cierto?, la gente que viene y llega acá al campo, ¿no es cierto?, lo que quiere es andar a caballo, andar en carreta. Para eso tenemos caballos, cabalgatas. Tenemos unos caballos que son muy mansos. Tenemos un instructor también de caballo. Y, como lo dice su nombre, resort de Campo y Polo, es así porque estamos en la zona núcleo, el centro de lo que es la mayor cantidad de canchas de polo que hay en el país, más de 200 canchas entre Pilar, Opendoor y Rodríguez. Entonces, una de las cosas que la gente quiere es tratar de aprender un poquito a ver lo que es el polo, ¿no es cierto?, que es un deporte que no es de élite. La gente quiere ahora tratar de que cualquiera lo pueda aprender. Y nosotros tenemos instructores para aprender a hacer algo de taqueo con caballos muy mansos. Así que, bueno, esas son actividades directamente relacionadas con los caballos. Después tenemos canchas de fútbol, canchas de tenis, una pileta cubierta, climatizada. Y ahora tenemos, desde octubre del año pasado, el spa, o tres spa, que es de la última generación. Lo probé, lo probé. Me quedé con unas ganas de quedarme. El restaurante es bueno recalcarlo, no solamente es para el que está hospedado, sino también es abierto al público. Está abierto todos los días de la semana, de lunes a lunes, en el mediodía, de 12 y media a 3 de la tarde, y a la noche, de las 20 y 30 a las 23. Es un restaurante de comida mediterránea, del país inmediterránea, comida gourmet, pero bueno, con platos muy exquisitos y muy recomendables. Estamos viendo una realidad. Vivimos todos muy estresados, queriendo progresar, y eso nos genera una calidad de vida que no es la mejor, digamos. Resor, campo y polo, ¿qué nos ofrece para bajar ese estrés? Claro, bueno, acá fundamentalmente lo que te ofrece es la tranquilidad del campo, la paz de escuchar los pájaros en los árboles, de poder ver los animales sueltos, ¿no es cierto?, ver los caballos, ver liebres que hay. Nosotros acá está prohibido cazar. Entonces, esas cosas ya de por sí a uno le bajan los decibeles y es algo natural. Después, desde el punto de vista que lo que ofrece el hotel, además del spa y de la pileta, que es algo importante, ¿no es cierto?, porque uno le da la tranquilidad de que, aunque sea el día feo o que los den los días con lluvia o con frío, uno puede realizar actividades y tratar de que ese estrés que uno viene de Buenos Aires y que estamos acá tan cerquita, lo pueda tratar de bajar de esa forma, ¿no es cierto?, sin necesidad de que el día sea hermoso, que es lo mejor. Tal cual. Yo creo que eso es importantísimo de recalcar, Néstor, porque no es que nos tenemos que ir, no sé, un viaje larguísimo de la capital para llegar a un lugar donde realmente podamos bajar el nivel de estrés. Exactamente. Nosotros estamos en un lugar que está todo rodeado de autopistas, es decir, por el frente del hotel pasa una autopista, autopista 6, que se puede llegar tanto de la zona norte por la autopista de la ruta 8, pasando por Pilar, o por la zona oeste, ¿no es cierto?, por la autopista del oeste, pasando primero por Rodríguez. De los dos caminos estamos más o menos entre 40 y 50 minutos del centro de la capital federal. Así que eso hace a que uno esté tan cerca, ¿no es cierto?, de algo que uno pueda venir a decir, bueno, vengo a descansar, a desestresar. Lo hace accesible. Lo hace muy accesible. Muchas gracias, Néstor, por recibirnos en este maravilloso resort. Bueno, bienvenidos. Y nosotros les decimos que el resort de Campo y Polo es la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Cuando un chico se siente bien, quiere jugar. Mejoral para niños baja la fiebre y calma los dolores. Su fórmula con paracetamol está especialmente indicada en pediatría. Mejoral para niños. Mejoralito. Levadura de cerveza virgen. El aporte natural de vitaminas y proteínas que su cuerpo necesita. Levadura de cerveza virgen. El suplemento dietario ideal. Llegamos al fin del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 9 y 30 por metro con muchas más propuestas de calidad y calidez. Gracias. Chau.